y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master die minion desde conan exiles a ver hay mucho que contar y al mismo tiempo han pasado circunstancias vale bueno lo primero de todo es que estamos aquí vale al lado de la esperanza de muriela que es un sitio que quería traeros para que lo vierais que son sitios de estos que estaba viendo mientras que no estaba conectado que lo que ocurre que al mismo tiempo que tal y como te dije tenía que estar conectado dentro del juego para que fuera avanzando lo el tema de la de la creación de los esclavos me habéis dicho lo que pusiera el multiplicador en cero vale es decir este multiplicador de aquí que aparece en recolección o perdón en creación vale el multiplicador de tiempo de creación de esclavos que lo pusiera en cero vale pero es que realmente esto es un multiplicador o sea se entiende que multiplica la velocidad por lo tanto esto sería un por 10 vale entonces este valor tiene que estar en alto no en bajo a no ser que haya un error de traducción que sería muy grave en tal caso entonces como decía he tenido que estar conectado pero al mismo tiempo está todo el tiempo metido dentro del juego para mí era pues bastante tedioso así que lo he dejado conectado durante la noche me fui a dormir dejé los esclavos haciéndose y ocurrió lo que no esperaba en absoluto y es que vino una purga se ha cargado una parte de la base bastante grande vale o sea se cargó todos los hornos con todo el hierro que tenía y todas las cosas y se cargó bueno pues montonanzas y cosas no nos puedo decir otra cosa el tema del banco de carpintero no sé muchas cosas afortunadamente los esclavos se han mantenido vale ya los tengo hechos pero por ejemplo el corral sí que me lo han roto me lo rompieron que tenía dentro un lomo azulado dos cerbatillos y un cachorro de hierna y todo eso se ha perdido lo he tenido que poner de nuevo lo he creado lo he creado en otro sitio y bueno pues espero que que no haya mucho problema con ello pero ya os digo que he perdido materiales vale ahora que ya sé que pueden atacarme pues estaré más atento y evidentemente aunque cueste más tiempo no voy a dejar esto sin conexión porque entonces mientras tanto nos lo van a reventar el caso es que en mis tiempos en los que estuve conectado y dando vueltas vine hasta aquí vale a lo que es esta zona que bueno pues ahora os voy a enseñar está muy bien vale es una especie como de templo y sé que hay varios a lo largo del mundo que tendremos que ir buscando vale ya veis que no está muy lejos de casa esto aquí que veis es mi muerte básicamente vale porque resulta que allí en el centrito salen unas especies como de boas constrictor muy grandes y no sabía que envenenaban vale y evidentemente pues me la he comido al matarlos de sangre de demonio que esto creo que se puede utilizar en algunos altares y algunas cosas que ya lo iremos viendo más adelante el caso es vamos a ver el tema del templo este porque todo esto tiene una pinta de como los anfiteatros estos romanos que esto sería un teatro a secas no porque el anfiteatro quiere decir que es doble y por lo tanto sería redondo cosa para que lo llevéis de cultura general hola buenas tardes adorador de mitra vale bien vamos a hablar con la sacerdota vale y como veis aparece aquí una emoción que sería aprender emoción por mitra y aprender a culito de mitra vale vamos a aprender la emoción por mitra que esto básicamente son son emociones os la voy a enseñar vale simplemente tendríamos por aquí la emoción por mitra que sería por mitra vale bueno perdonad me tengo que quitar esto y ahora sí por mitra veis que hace ahí un gestito como un rollo padawan vale bueno pues ya lo tenemos esto es una tonta como un castillo aprendí esta otra con la enseñanza en la ciudad por cierto que la de provocación que estás y está chula y todo el pechamen y vamos a ver ahora lo el tema es el aprendiz de acolito de mitra has aprendido acolito de mitra esto no sé en un momento dado si lo que hace es que pueda construir ya el santuario que efectivamente ya puedo construir la capilla de mitra que antes no podía vale así que vamos a poder hacer ya lo del culto a los dioses lo cual está súper guay temas importantes de cosas que me han pasado en este tiempo por cierto vamos a ver agua antes de nada vale cosas que han que han sucedido vale una de las cosas que han sucedido ha sido que aquí hay un boss el rinoceronte ese de tres calaveras y lo pude matar increíble pero cierto vale lo maté junto con míralo ahí está lo veis esa sombra de ahí bueno pues vamos a ir a matarlo ahora gracias al guerrero estigio vale este señor que por cierto se ha comido toda la carne que le di gracias gracias por comer tan rápido vale vamos a hacer una cosa vamos a poner joder macho que rabia tío lo del tema de que coman aquí no puedo construir genial genial aquí sí vale perfecto vamos a coger un poco de madera qué es eso tío a un alma ahora vamos a ello a ver dónde están aquí es vamos a poner aquí la madera y vamos a poner la carne sin cocinar vale hay que se vaya haciendo para que este señor pues tenga algo de comida vale vamos a mirar esto descripción me siento incómodo aquí no sé qué les pasó a quienes comenzaron a construir este proyecto pero imagino que no tuvieron un destino agradable braga se ha encaramado a una plataforma para lanzarse sobre la chepa de un antílope el cual ha matado retorciéndose brutalmente el retorciéndole brutalmente el cuello mañana continuaremos nuestro viaje al oeste a través de las ruinas pero esta noche cenaremos como reyes vale el diario lo fireo fue el que nos encontramos ahí arriba vale o sea que por aquí pues por lo que sea pues estamos investigando cosas relativas a a la ruta que hizo este señor vale desde aquí arriba si mal no recuerdo había algo más efectivamente vale mira página arrancada del diario descripción vaya condenado calor estropear la carne más rápido que un semita huye de un combate mi búsqueda de la auténtica esencia del sabor me ha traído aquí pero me temo que no puedo aprender nada en este infierno abrasador lo poco que logrado aprender lo he apuntado en la parte de atrás de este diario y algunas notas son más útiles que otras vale pues he aprendido algo pero no sé el que supongo que habrá sido algo de cocina pero no me preguntéis el que ha sido que no lo sé vale vamos a bajar habrá salido por ahí por el lateral luego después miraré a ver en el vídeo qué es lo que he aprendido pero no me he enterado de lo que haya sido no me he enterado no puedo decir otra cosa mirad 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 como subí ahí vale pues bastante bien ¿dónde está? ajude que está aquí tío vale vamos a ver si ya tenemos por aquí la comida 18 y 19 uno más y 20 vale perfecto pues venga vamos a dárselo entonces a este señor que tenga comida y vamos a probar suerte con el boss aquel vale ¿cómo lo vamos a hacer? muy sencillo vamos a hacer la jugarreta de pegarle primero un hachazo o sea un flechazo y así se bugueará o eso espero y podremos empezar nuestra fiesta ¡tas! vale ahí viene vale y creo que ya está bugueado vale perfecto esto es una mierda como un piano porque podréis decir tío pero es que esto es súper guarro ya pero no es cosa mía o sea esto es que se ha bugueado y punto lo he visto ya porque lo he podido matar dos veces además o sea súper cerdo el tema este pero que si esto funciona con otros bosses va a estar súper bien porque vamos a poder conseguir las llaves esas esta en concreto me ha dado una llave de esqueleto que no sé para qué sirve pero bueno ya veis que se queda mega bugue con cualquier cosa ¿vale? o sea venga tengo sed un segundito que bebo agua ahí pero mega bugue y ya os digo que los los rinocerontes normales pegan un montonazo pero los he conseguido matar ya afortunadamente vale le hemos metido 13 sangrados ya o sea bastante bien lo que viene siendo a tope con el sangrado 14 sangrados a ver si recupero un poco ahí recupero venga a ver cuidado que no se nos desfugue esperamos esto va a seguir atacando hacia adelante o sea no os preocupéis porque es como que va automático el tema del ataque hacia adelante es un poco guarra matarlo así ¿vale? pero es que lo he hecho fuera de cámara y quería enseñaroslo para que veáis como matamos a un a un enemigo de tres calaveras que como todos sean así pues eso va a ser un más bastante gordo a partir de ahora vale un segundito y este lo que no sé es porque no porque no se cura más bueno este estaría muerto adiós vale se murió por el sangrado básicamente muy bien muy bien muy bien pues nada podríamos coger carne o podríamos coger piel yo voy a optar por la piel ¿vale? básicamente porque me va a venir bien luego después más adelante y aparte esto ya de por sí va a dar carne así que ni tan más a ver ¿qué nos hemos llevado? 51 y 18 y 57 de piel gruesa la piel gruesa la podemos hacer automáticamente piel normal ¿vale? vamos a vamos a ponerlo aquí para que se haga esa carne y se la vamos a dar a nuestro a nuestro compañero ahí que se vaya haciendo esto perfecto y mientras tanto vamos a pelar a un par de caimanes porque podemos básicamente hay un cofre que ahora os lo voy a enseñar a ver si lo puedo abrir ya porque antes no me dejaba por nivel o por lo que fuera a ver ahí estamos perfecto y aquí viene papá oso ¡eh! y esto es un élite cuidado que es un élite cuidado que es un élite a ver si ahí ha quedado como Tostaini ¿no? vale ¿por qué? no le ataco a él que es lo que quiero joder está mega bugueado este también ¿eh? vale pues ya está élite muerto eh recolectemos pues vale esto me da piel de reptil colmillos y carne silvestre la carne silvestre y todo eso me da un poco igual los colmillos pues supongo que más adelante los utilizaré para algo esperamos de momento eh nada interesante entonces eh como te decía por aquí eh tiene que haber un cofre que creo que estaba en este otro lado de la laguna aquí vale sí aquí está perfecto y este cofre no me dejaba abrirlo vamos a ver si ahora ya me deja pero me pasaba lo mismo que con el otro ¿ves? no tiene suficiente nivel no sé qué nivel hace falta para abrir esta mierda pero desde luego no es el nivel que tengo ¿y esto qué es? wow esto es un cocodrilo vale los élites aparte de que les aparece una calavera encima eh llevan también un un joder vaya vaya a Chamen que le he pegado al colega bueno llevan aparte también los ojos como azules ¿vale? o azul blanquecino llámalo X a ver tío ¿quieres dejar de hacer la croqueta? ven aquí vale ya está a ver tú toma llévate todo eso vale perfecto bueno pues esto es un poco lo que quería enseñaros había hecho un vídeo un poco más más largo ¿vale? porque he tenido que venir un par de veces me mataron en el centro ahora vamos a vamos a intentar ir a matar una cobra de esas pero me baja muy rapidito la vida o sea tengo que tener un poco de cuidado con ello a ver esto aquí lo vamos a llevar los 18 de carne la madera realmente no la necesito lo que sí que me quiero llevar es la hoguera ¿vale? entonces los 18 de carne para este señor que se vaya alimentando y que recupere ya es nivel 6 o sea está súper bien ¿vale? y está a puntito de hacer lo que suba ya de de nivel también efectivamente el boss este ¿vale? por si estáis jugando que sepáis que está bugueado podéis venir en cualquier momento a matarlo porque no os va a tocar ahora eso sí como como te por daros un toque dos por muertos os va a bajar media vida de golpe en el mejor de los casos así que cuidadín con ello vale las cobras estas ultra divinas aparecen por aquí por el centro por aquí había una antes no son esas ¿vale? hay unas que son más pequeñitas pero no son las que queremos allí hay un escorpión que tampoco es lo que queremos vamos a mirar por este lado entonces no a ver si lo miro vale no ha sido por aquí donde ha aparecido la otra serpiente pero ahora mismo pues no hay ninguna por lo que sea así que ahí está mi cuerpo de antes vamos a darle a este escorpión porque ya que ha venido hay que saludar apropiadamente y ahora cuando tengamos ya al otro arquero pues esto va a ser una maravilla porque vamos a llevar al arquero y al tanque y con esto pues vamos a vamos a estar bajando la vida continuamente oh mira la serpiente la serpiente ahí está vale entonces esta serpiente envenena afortunadamente muere fácil me encantaría que mi guerrero le pegara un poco pero bueno vamos a ir nosotros a darle y ya está vale para atrás no 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 que me envenena que no que no que no que no que no que no matala 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 tío me voy a morir me voy a morir otra vez no 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 pero quiere darle un puñetero golpe si es un puñetero golpe dale uno nada más ya está la ha matado uff madre mía tío uff que duro es el veneno del bicho este tío que duro es madre de dios vale bueno simplemente porque veréis el tema de lo que da vale que da la sangre esta de demonio y tal llevo otra llave de esqueleto por haber matado a ese señor y ya está vámonos de aquí tío que no quiero no quiero fiestas vale no quiero fiestas que ya ya he tenido que hacer una repetición de vídeo porque he tenido que ir dos veces y no me apetece hacer una tercera vale vamos a pasar por delante de la puerta que lleva hasta casa vale porque para llevar a este señor tengo que llevarlo por ahí y vamos a vamos a pelear contra otro par de bichos que hay allí que están bastante curiosos bueno viene por aquí mi primo el el prisas este que le vamos a dar un poquito de estopita de la rica gracias por echarme una mano el caso es que pega fuerte ya también el colega este mira ha subido de nivel ya está en nivel 7 le faltan 3 niveles para llegar al punto en el que en el que adquiere su primera dote o sea que bastante bien creo que es el 10 el 15 y el 20 los niveles en los que adquieren dotes pero bueno vamos a vamos a ir para casa que os enseñe un poco lo que ha sido el destrozo de lo que me han hecho que no vais a ver nada técnicamente a nivel de lo que es el destrozo porque lo he rehecho así que no pasa nada pero bueno me ha picado bastante sobre todo lo que son los materiales que había conseguido muchas hideritas y muchas cosas y bueno pues he perdido prácticamente todo el material y bueno pues cosas que suceden por dejar esto grabando digamos vale aquí delante de esta puerta que casual casualidades de la vida las veces que hemos venido no me he encontrado con ellos hay un par de porteros y luego después hay un esqueleto grande vale vamos a vamos a ver si podemos hacernos con un con uno de los grandotes vale para que lo para que lo veáis son bastante duros provocan un daño de sangradura también que es bastante curioso pero es menos daño que el que hace la cobra aquella la cobra está dura pero dura dura socio dura vale vamos a ver mira ahí está uno de ellos y aquí está el otro vamos a intentar pegarle solamente a uno de ellos fin aguanta aquí vienen los dos ¿no? creo que sí hombre venga ahora a ver si mi colega se lo tanquea tanquéatelo joder es que no le pega ni una macho a ver bueno venga vamos a empezar a pegarle porque si no vale hasta ahí ahora tanquea tú ahí un poco tanquea 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 en cuanto lo tenga pillado para mí ya es es más fácil joder tío si no me matan antes vale vamos a hacer una cosa voy a ponerme el escudo vale y así cuando le empiece a pegar el otro bueno se ha cebado conmigo ¿no? vale la segunda parte del plan es subirme a una piedra vale ya está ya está ya lo ha tanqueado es que si no lo tanquea esto es mortal vale le he metido el sangrado a mi compañero no pasa nada porque tiene bastante vida pero el que tiene menos vida ahora mismo soy yo ahí ¿yo cómo me puede dar a mí si estoy de espalda? vale muerto ya está lo peor de todo es que estos pavos no dan nada o sea no os penséis que wow tío te has cargado a un pedazo de bicho no no que no da nada vale este ya se ha quedado sin comida porque es imbécil así que vamos a darle carne de esta tío es que me da mucha rabia darle carne de la buena al colega este pero bueno trae ya que se lo coma ¿qué le vamos a hacer? es que necesito que recupere vida porque tampoco tampoco podemos hacer otra otra cosa vale no tengo antorcha lo cual es una pequeña cagadinha porque no vamos a ver un un pijoli pero pero bueno vamos a vamos a intentar cargarnos al otro y ya está a ver vamos a ponernos por aquí el otro sellado este que recuperemos un poquito vale ya se está haciendo de día ya podemos ir a por el otro podríamos ignorarlo él está allí podemos ignorarlo y pasar de largo vale que va a ser un poco lo que vamos a hacer si mi guerrero me quiere acompañar que supongo que sí 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 me está acompañando vale este es como el del templo vale no merece la pena ni pararse a matarlo porque yo digo que es que no da recursos ni a nada y allí al fondo ya está nuestra casa venga vamos vamos vámonos no me interesan los combates ahora mismo aquí pero bueno contento hemos matado a un boss de nivel 3 lo cual está muy bien al margen de lo evidente que es el hecho de que nos han pateado un poquito el culo en la base pero bueno no estaba conectado con lo que bueno conectado no estaba en el ordenador conectado estaba evidentemente porque por eso por lo que esto ha funcionado pero vamos ya os digo que el tema esclavos y todo ese tipo de cosas está pensado más bien para para estar en un servidor que el servidor está corriendo continuamente tú te desconectas pero el servidor sigue pero como aquí jugar y tener activo el servidor es lo mismo pues pasa lo que pasa bueno os enseño cosas lo primero de todo este es el cocinero ese que teníamos ahí al principio que realmente os lo prometo no sé cuál es su utilidad me encantaría decir otra cosa pero es que no sé cuál es su utilidad o sea no sé si en un momento dado es capaz de por sí mismo pillar pillar materiales y entonces lo va cocinando que no lo sé porque ya os digo que no que no le he pillado yo todavía mucho el hilo a este señor esta carne me la voy a quedar yo vale entonces vente para acá vamos a ponerlo a montar guardia aquí por ejemplo vale entonces eso por un lado luego por otro lado tenemos aquí al carpintero vale carpintero tres cuartas de lo mismo ya veis que no está haciendo absolutamente nada yo no sé si en un momento dado este señor le puedo dejar por aquí madera o alguna cosa y entonces a partir de ahí empieza él a hacer sus mierdas porque realmente ya os digo que no que no le he visto no le he visto que haga muchas cosas o sea no sé si ahora mismo por ejemplo tenemos para crear uno de estos vale no sé si esta madera trabajada en un momento dado va a ser mejor por el hecho de tener aquí un carpintero que no fabrica uno y fabrica uno conforme yo le doy al play o sea no tiene no sé que no sé muy bien para qué sirven os lo prometo más allá de lo que sea el tema de que haya aquí un un herrero y entonces esta zona esté protegida por decirlo de alguna forma más allá de eso no sé para qué sirve no tengo que dejar aquí nada bueno metí he tenido mucho más carbón vale pero es que no me acordaba de la cifra exacta entonces lo que hice fue poner mil y ya está he puesto mil por horno y a tomar por saco porque eso sí lo he puesto con el amenestrador más que nada porque había perdido ya os digo he perdido materiales de todas formas o sea no 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 nos vayamos a llevar a engaño ves tío esto me gustaría saber si yo pongo en un momento dado aquí esta carne él automáticamente se pone a hacerla o es porque esto está activo es que no lo sé no lo sé no sé exactamente cómo funciona pero bueno ya nos iremos ya nos iremos enterando entonces vamos a dejar por aquí las las mierdas estas de las glándulas venenosas podemos dejar aquí por ejemplo y la sangre de demonio también la vamos a dejar por aquí la piel de rinocerante la vamos a dejar aquí vale con esto podríamos hacer otra poquita más de piel de rinocerante y bueno no sé por lo menos si vamos separando un poco de zona cada una de esas cosas pues a lo mejor protegen un poco más la base o algo por el estilo bueno aquí tenemos a este señor al arquero estigio que ya veis por donde va o sea va por un cuarto un tercio mejor dicho le falta bueno no llega al tercio le falta un hueváncano y parte del otro pero bueno son cosas que que ya ocurrirán esto lo tengo que hacer piel normal en lugar de dejarlo aquí pero bueno y esto que es lo del corral que os decía que lo he movido vale antes estaba como por allí ahora lo he construido un poquito más cerca y lo que sí que he tenido que meter dentro ha sido el lomo azulado la llena rayada y el cervatillo que los he metido ya veis que le falta todavía la misma vida para hacerse y eso que estaban ya hechos que estaban nada más que para coger y ponerlos por aquí para que defendieran que era lo que me quedaba pero no lo he hecho porque lo quería hacer en vídeo y bueno pues ha sucedido lo inevitable que es que se ha ido eso un poco al pedo pero bueno vamos a ver querido amigo Stigio quiero mirar tu inventario bueno y aparte esto vale veis a nivel 10 a 15 y al 20 se desbloquean las ventajas de este señor así que de momento no no se han desbloqueado pero ya se desbloquearán vamos a llevar aquí la piel esta de reptiloide va a ir todo lento tío vale esto aquí vamos a poner entonces la piel de reptiloide que se vaya creando y la piel gruesa que la vamos a poner junto con esta vale la vamos a dejar ahí de momento bueno vamos a dejar esta llave del esqueleto aquí aquí vale aquí tengo una llave aquí vamos a dejar la otra vale no me deja no son estaqueables se ve vale bueno pues ya tengo dos llaves del esqueleto para que sirven las llaves del esqueleto no lo se me imagino que será para abrir alguna estancia o algún tesoro o alguna cosa pero de momento no he podido hacer nada con ello así que supongo que que serán cosas para para un futuro espero no muy lejano pero que que no de momento a este señor lo digo por si jugáis en algún momento dado me lo he llevado a la ciudad vale para que me protegiera un poquito de los matones pero resulta que hay un momento en el que se le va la flapa y empieza a atacar a todo el mundo y no distingue entre matón y no matón entonces no os recomiendo que lo llevéis a la ciudad nunca vale nunca cuando digo nunca vale no nunca nunca jamás nunca no lo llevéis no es amigo del mundo así que no lo llevéis estoy por intentar hacer aquella mazmorra de allí porque puestos haber perdido cosas que más me da un poco más que un poco menos vale o sea vamos a intentar entrar a la mazmorra y cargarnos al boss aquel que era de level 2 vamos a ver que tal se nota voy un poco cargado además la carne de putra la puedo tirar voy un poco cargado pero bueno a ver vamos a reorganizar esto si vale porque quiero tener quiero tener a mano el tema ese y vamos allá venga vamos a vamos a intentarlo vamos a probar a ver si somos capaces de hacer aquella instancia por lo menos cargarnos al jefe del principio y si lo conseguimos y podemos ver algo de aquella instancia pues mejor que mejor vale porque llevamos 25 minutillos yo creo que 10 minutillos más le podemos echar y bueno este vídeo no lo estoy grabando a posteriori vale o sea esto está grabado del día 1 porque voy siempre como un par de días por delante por si acaso por lo que sea luego después no puedo grabar vale pues prefiero dejarme lo grabado antes pero si que os puedo decir que a día de hoy está funcionando muy bien la serie os lo tengo que agradecer un montonazo no son muchas visitas evidentemente porque este es un canal de andar por casa pero si que estáis viendo mucho el vídeo y eso para mi no se ha dado nunca el caso en este canal vale ni con los vídeos de DrakenSand muchas visitas pero poco tiempo de visualización y eso al final pues a mi me desesperaba un poco y en cambio con esto estoy viendo que estáis viendo los vídeos y estoy encantado así que hemos quedado pocos pero de los buenos o sea sois la leche no puedo decir otra cosa estoy súper súper contento con todo el tema ese ya lo habré dicho en algún directo porque en este tiempo habremos hecho algún directo seguro hasta que se suba este vídeo pero aún así no me cansaré de repetirlo sois la leche o sea esto evidentemente si no fuera por vosotros evidentemente no funcionaría y se ve que gracias a vosotros funciona que te cagas así que muchas gracias vamos a cargarnos aquí a estos dos señores en cuanto se carguen que todavía no se han cargado ya sabéis que aquí hay dos esqueletos porque ya hemos estado veis ya ha cargado uno el otro no no ha cargado todavía acaba de cargar ya estamos con lo del tema de meterme el combo completo y mi amigo que está tostado no le apetece ayudar o qué hombre gracias vale vamos a ponernos esto vale porque así que me conviene cubrirme un poquito vale bueno ya veis que que les pegamos bien vale perfecto perfecto vamos a coger de aquí atrás huesos que me vendrán bien luego después para lo del tema de lo del abono que ya sabéis que aquí hay un par de cofrecitos y vamos a adentrarnos en la gruta mágica vale me voy a llevar las flechas de acero que esas son buenas que lo flipas esto por aquí y el resto de cosas no las quiero vale tenemos un poquito de agua y vamos pa'lante aquí ahora hay un montonazo de enemigos vamos a tener que ir con un poquito de cuidadín para intentar atraerlos y tal a ver si tenemos suerte a ver aquí hay otro cofre vale más huesos perfecto vale vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos que vengan vale a ver si vienen vamos a esperarlos por aquí se ve como como con arena ¿no? ¿veis que está como como si tuviéramos un shader de arena encima? no vienen ¿no? bueno podemos atraerlos nosotros y ya está ping placa entra la cabecita placa allá va el puto loco vale bastante bien vamos a por el siguiente bueno el boss parece que de momento no quiere no quiere cuentas lo cual me agrada vale vamos a hacer una cosita que va a ser ponernos por aquí las flechas estas de de acero por ejemplo y vamos a ir testeando bueno si me la puedo equipar si no me la puedo equipar pues no le he dado tío vale uh las flechas de acero estas quitas uh madre mía todo lo que quitan las flechas de acero ¿no? vale uno muerto y a ese no le he dado vamos a cargarnos a aquel de allí no, no es que quiten tanto es que el otro les había bajado ya vida por un tubo parece ser acabo de tener miedo porque mi mi compañero ah vale a esa a esa presión pero ha vuelto a aparecer como si no hubiera pasado nada entonces vale leo la hay otro poquito y ese está muerte rimo vale ahora es cuando viene lo lo gracioso que es cuando este señor lo atrae y yo vengo por aquí a pegarle esto pa bueno de hecho yo debería de encargarme primero de estos eso es a lo que voy a ir venga vamos a encargarnos primero de estos para que no nos estén molestando no sé que es lo que está haciendo mi compi espero que espero que esté aguantando vale vale va bien va bien va bien a ver vamos a cargarnos a este vale sin resistencia recupera vamos 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 venga que tengo que echarle una mano ya está muerto y ahora vamos a por el boss no 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 a mi no me pegues no hombre no te bate con el no conmigo vale ojo que me la quiere pegar a ver vamos a coger esto me da a mi que vamos a tener que salir de aquí un poquito como por patas vamos a intentar que sea que no pero me da que le bajamos muy poquito la vida en comparación con lo que se le están bajando a mi compañero porque además yo creo que no se está ya ni regenerando vamos a hacer un poquito con esto vale a ver inventario 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 para hombre inventario eh cancela vámonos siguiendo venga vámonos 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 me hace falta un poquito mejor equipamiento para mi compi pero un poquito mejor equipamiento o sea yo creo que con que este señor aguante un poquito más y yo evidentemente llevo un poquito más de años yo creo que lo podemos hacer entonces eso va a ser más adelante de momento ya hemos comprobado un poquito como está la historia que bueno pues que todavía no estamos todos lo suficientemente bien preparados que podamos pero eh ya trayendo luego después más adelante que traeremos al arquero estigio y luego después aparte si mejoramos nosotros lo que es nuestra armadura en nuestra arma eh ojo eh ojo que yo creo que que ya este señor me lo empieza a petar y no son dos calaveras son tres que pensaba yo que eran que eran dos y no pero bueno por lo menos ya os lo he podido enseñar estigio aquí está vale ahí perfecto se habrá quedado sin comida efectivamente casi por lo que ha empezado a bajar tan rápidamente la vida porque si a este lo petamos de comida aguanta mucho más vale pero también es cierto que gasta comida ya veis se está echando las patatas para adentro bueno las patas asadadas estas sin haber recuperado prácticamente o sea va como muy muy al hoyolo pero bueno eh un poco el tema ha sido este vale para poder ir midiendo un poco hemos salido vivos solamente nos hemos llevado un par de golpes todo se ha dicho ya de paso pero si conseguimos hacer que este hombre tanquea a muerte ojito con todo lo que podremos hacer vale porque ya veis que con el tema de el rinoceronte por ejemplo eh lo hemos podido matar eh sin problema ninguno vale simplemente hemos conseguido que se bugue evidentemente al intentar atacar al al otro pero pero que el caso es que se buguea todo fácil eh vamos a ver el resto de bosses a ver que tal van eh hemos podido matar también a la cobra etcétera o sea no se hemos matado también a un elite caimán estamos pudiendo hacer muchas cosas que evidentemente hace hace unos episodios eran impensables pero ahora mismo pues eh ya se va viendo un poquito ese avance y sobre todo las limpiezas de área que hacemos que hacemos unas limpiezas bastante generosas y eso está guay porque es subida de nivel para mi y sobre todo subida de nivel para nuestro compi me tendré que enterar de lo del tema de ser los cofres exactamente como va porque cuando dice que no tienes nivel suficiente no sé exactamente si se refiere a mi nivel como personaje o se refiere al nivel eh de alguna habilidad en concreto o alguna historia no lo sé eh habrá que habrá que verlo pero lo que sí tema importante es que evidentemente pues eh hemos conseguido avanzar en el tema de de proteger un poquito lo que es la base lo cual para mi está súper bien porque aparte pondremos por aquí a este señor que de hecho ya nos ha quedado ahí hablando por el micrófono lo vamos a poner en este lado vale para que para que proteja esto y luego pues pondremos por aquí por este otro lado a un arquero y por allí por aquel lado pues pondremos animales de aquello vale para que también defiendan la base pero vamos poco a poco la verdad que muy contento en el sentido de que vamos avanzando y sobre todo que dentro de la casa pues ya tenemos también gente que la defienda pero vamos ya tengo dos ruedas del dolor que están vacías y hay que llenarlas así que ahí lo voy dejando que ya sabéis lo que va a tocar más adelante nos vemos en el siguiente episodio chao chao